Roger, Juan Romero Saludos para Basia, maldito de la Bocho Mi hallada esta noche Para mi compadre Martínez Junior Y todo su staff técnico Chela Chambas, Oscar, hermano Farnama Desde la Concepción Eduardo Elizabeth, amor Farnama Inalcanzable, Chela Chambas, Oscar Serapín, Castor, Archulia, Marcote Chihuatupia, vete a bailar licenciado Habiendo tantas mujeres guapas Le juegas hasta el otro lado Pantera y su amor, Taini Desde Terancinco, Tlaxcala Saludo especial para que desmadres Choc y lucro, para Lina Consuelo Cortesía de Jesus Chicos Fantásticos, Bartos Logos, Oscar Y Somos, Selena, Pedro, Cinco Amor, Sabias Para Doña Jackie Organización War, El Choc Su Amor, Gyanet, LDG Joyner, Joyner, Torito, Conejo, Mois, Duendes Siempre por siempre, LDG Tus Aigados, 2, 9, LDG Y una y otra vez San Amigos y el famoso Oso Vamos a ver el tema que nos dice Vamos a dedicar con mucho respeto Para todos nuestros hermanos sonideros De San Pablo del Monte Cuando llegamos por primera vez A San Pablo del Monte Hace 30 años más o menos Cuando llegamos a bailar Y se hacían bailes todos los días Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Saludando al sonido Everest Sonido Méneri, sonido Cosmos Y todos los carnales De San Pablo del Monte Los más veteranos Homenaje para ellos con este tema Que se llama Tristes y Amargos Recuerdos Todos nuestros hermanos sonideros De San Pablo del Monte ¡Hola, les! ¡Hola, les! Víganse, amor, Eli, Bufones Amor, Fandosma ¡Hola, les! Jorge Vaquero, Mendida, Giovanni, Baby, Mini Baby Yo no me encuentro desde que ya se fue Esos temas de alta escuela Quiero oírse Con frijolazos Tristes recuerdos Solamente cuido Y un Para mi gran amigo El presidente de San Pablo del Monte Ingeniero Cumberto Salud especial Que Dios mío Perro de box A varios Joaquín Paco Me la llevaste Toda la bandera de Santa Cruz San Quiagua Matagano, Chani Paquito Poderoso Mar indestructible De sabor Gaby, Jovi, Juve Este dice en amor Híganse, caro, Quintero, Hueso Basonero del Barrio También le gustan estos temas Aunque no los conocía Quiero dinar Neiva San Eynés San Guarles San Amigo Tan Amigo Yoba Se va a su amor Andrés Y así tomando licor Terea 24 De esos toros Pantaneros No llorar más ni dolor Roszo maldito Para las nuevas San Salvadores Su amor para mí Pero de box Barrio, Pequeño, Playa En el cielo, mi deseo es Hermanos Vandama, Chama, Chela Niña, Queen, Betty, San Matín Alteno Chama, Gopanama, Piojo Alboleda, los más bellos Inacazabe, Berre, Cielo, Romero, Vargas, Güero Mala, Rudy, Gano, Cristo Oliver, Miranda, Bigocha, Flaquito, allá en Tijuana Siempre por siempre El famoso Flippi Toda la banda de Barranga Onda Y Estéreo Digital Y la mamasa Lady Juzgada en las redes Pero querida en los bailes Otro gachito Para la que la juzguen más Yo no me encuentro desde que ella se fue Esta Convento de Ferretería y Materiales de Guadalupana Mi querer Organización de Rea Benigualdo Dexos Jodre Yo solamente quedo Familia Capilla Yelvin 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 El sonido fascinante Un bebé Gaby Doñino Barbisa Doñera Lucindo Primo En el callejón Desde mi se enamoró Ese Calilupa Y su hija No es su hija Es su pollo Orale A Chihuahua El oso Dan amigos Pasó los días Tomando licor Lo bueno que fue el baño No puedo llorar Más mi dolor Me hace Depos Clanes Que River Joder Ove Como está En el cielo Mi deseo Todos San Pablo Del Mundo La Habana Que desmadre Lucro Mayapana Pitufo Fotas Crema Chokinati Mandino Vázquez Vázquez Chavago Lobo Atlantepango Domi Su amor Karen Otro cachito Padorito Y a mí Siempre junto Se le dejé Un cuento Desde que ya se fue Organización Dan amigos San Pablo Del Monte Sonri Laura Ariel Cris Melisa Melanie Hermanos Queen Hermanos Salón Solame Nina Jessy Hermosa Alexa Grito En la mente Dan amigos Letty Bonnie Bebé En Camino Y él Merezo Lucas Que Dios Mi A chingar Mi Dios Dime Por qué Don Lleras Tu Bebe Somos Paola Primo En el Calle Con Internacionales Dinamita Mami Venetería Guadalupana Muy viejo Somos Renata Desde mí Se enamoró Chamangos Del Deseo Arce Chané Yoquito Super Killer Chicas Del Corazón Globo Star 77 Pruchito Jonah Charo Jerry San Pablo Activa De Peaca Daniel Lole Chicas De Cristal Pumbones Crucito Grisel Maldito Pase De Bebe Catorce Rana Son los Días Tomando Licor Chicas De Cristal Dale A que Cagar Y Gato Ale Maldito Ray De Pitufo Mi dolor El Tremendo Israel Alca Su amor Para vivir Como Steiners El pariente De Don Quini Sello Es morir Pero en lucha Libre Dice Llegó El Pantasma Aroque Valeria Amor Fantasma Gaby Alan Ganos Y Bum Baby Mini Baby Simón Tanabío Fandamero Hoy vivo Triste Tomándole La música Del ayer Con el sonido Del presente Olor La ausencia De mi amor Chicos Fantásticos San Francisco Nosotros Otro Tremendo Amber Rich Chape Melanie Gabriel El barrio Vagos Fenomenales De Amaricio Ricky Sobola La risa Pequeños Juli Gamo Luisito Maldito Paz Del corazón Contigo Roger Panda Carroñeros Resurrección Los del barrio De Sanacruz Fenomenales Hoy vivo Triste Lola Chango Pancho Pequeña Elizabeth Quimorro José Peluche De Pexal De mi amor Hoy vivo Triste Tomando Licor De la María El famoso Cachete Por los Encias Serapina Archunga Chaluta Chimo Labren Luqui Suave Samos Juanito Chamito Chester Y Pequeña Mary El amor Vandamero Uribe Su amor Michelle Moni Lalo Michelle Milán Blanco Hoy vivo Triste Tomar Hijo De Caro Quintero El Hueso Con un Gran Dolor Inalcanzable Legale De mi amor Chai Verde Siebre Fantasma Triste Tomando Licor Y Subpago De la Esquina Ricky CBL Inalcanzable 7-7 Blue Jerry En el Madre Chucky Guido Y Sus vagos De la Esquina Amor Este pequeño Ray Vandamero мо De la Isquina En el En el Facebook En el Engроп talked